Hola, un cordial saludo. ¿Existe una dieta antiestrés? Esta es la octava entrega de la serie relacionada con el estrés. ¿Cómo se origina el estrés y cuáles son los elementos en que disponemos nosotros para superarlo de una manera exitosa? Con respecto a la dieta antiestrés, la respuesta a esta pregunta es que sí existen alimentos que pueden convertirse en estresores y también existen alimentos que pueden convertirse en favorecedores de alcanzar la paz, la tranquilidad, pero especialmente la salud. ¿Cuáles son esos alimentos que nosotros podemos denominar estresores? Son aquellos alimentos que tienen mayor tiempo para hacer su proceso de digestión y metabolismo, como en este caso de las carnes, especialmente las carnes rojas, las frituras, todos aquellos alimentos que tienen preservantes, en este caso el azúcar, la sal, que están refinadas. Y los elementos y los alimentos antiestrés son aquellos que son más fácil de digestión, como en el caso de verduras, los vegetales en general. Esto es un elemento fundamental para nosotros podernos conservar de manera saludable. Que estés muy bien.